¿Cuántos años llevas? Que nos conozcan, que sepan lo que hacemos y que se animen, que esto es una maravilla, que es para ayudar a tantos y tantos casos que hacemos, no solamente económicamente, sino espiritualmente. Aquí en la parroquia con alimentos, caritas diocesana, dedicaría con cursos de formación para que puedan encontrar trabajo y eso les ayuda mucho.